Sara, ¿me dejas ese azul? Un momento, se lo abro bien. Tengo. Gracias. ¿Me pasas el marrón y el azul? Claro. Sara, ¿qué estás dibujando? Un corazón. Oye, sí, como me daño, se trae unas chifras. ¡Ah, qué rico es! Yo te he ido muy de piel de dientes, la vista ha ido a vosotros. ¿Eh? ¿Te he pisado con los de piel? Dientes, ¿ya puedes dejarlo un rato? Es que es verdad, ¿para qué? Y aquí tienes razón, que es muy importante. Si no te están en caries. Y además te lo tienes que dar a tres veces al día. En el desayuno. En la comida. Y en la cena. Yo me los lavo cuando me lo hice en mis cuadros. Debes cepillarte los dientes durante dos minutos para poder quitarte todos los restos de comida y de la boca. Puedes elegir la pasta de dientes con su olor que más te guste. Hay de muchos sabores. Para limpiarte mejor los dientes, puedes utilizar o seo dental o estos arcos dentales. Inférmate en tu colegio sobre los programas de salud o con el tal. No te olvides de visitar a tu dentista por lo menos una vez al año. ¡Tus dientes están vivos! ¡Cuídalos! ¡Cuídalos!